¡El pelleón! ¡Con los papás! ¡Con los pocos! ¡Seguemos sangre! ¡Venga el pelleón! 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 ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Al compás del tamborín! ¡Esta noche nos cogemos la gallina en el campín! ¡Siga el baile! ¡Siga el baile! ¡Al compás del tamborín! ¡Esta noche nos cogemos la gallina en el campín!